Cuando uno se vuelve bueno en algo, tú buscas ese nivel de excelencia inconscientemente. Es una frecuencia que vibra a ese nivel. Y cuando la otra persona no vibra así, tú lo sientes y tú inconscientemente te haces a un lado. Entonces yo dejé todos los para que me entiendan bien esta parte. Yo con los que tomaba ya no me interesan. Con los que andaba de fiesta ya no me interesan. ¿Qué amigos me interesan ahora? Los que quieren ser los primeros. Y eso fue lo que yo atrajo. Los que traen la misma visión de lo que tú quieres. Exactamente. O sea, si tú eres un súper estudiante, pero tus amigos todos son tomatragos y estas cosas y vagos y eso. No, no está. No, tú no, tú no perteneces ahí. Imagínate, yo sé que es algo fuerte y todo, pero es lo que es. Sí, pero aquí la presión social es tremenda. Cuando tú decides cambiar y dejar de ser uno de los del rebaño. Eso es parte del paquete. Y cuando tú tienes éxito no le cae bien a nadie, por ejemplo, pero es mejor tener éxito que caerle bien a alguien. Yo me quité esa barrera, querido Nayo, de la aceptación. ¿Qué dirán? Esto, lo otro. Yo lo que puedo decir es que si uno se enfoca en algo y logra sus objetivos, y tú tienes mucha razón en lo que tú te estás diciendo. El salón completo, algunos le iban y le decían a la profesora de microeconomía. El Alejandro ese es bueno, ¿cierto? Pero la otra vez habló mal de ti. Y la profesora me decía, Alejandro, ¿sabes algo? Vas bien. Yo le dije, ¿por qué? Te tienen envidia. Yo sé que tú no hablas mal de nadie. Yo sé que tú no hablas mal de nadie. Pero están diciéndome que tú hablas mal de mí porque tienen envidia de cómo te has vuelto de bueno. Que tú terminas tu semestre en tres meses y los demás en seis. Imagínate eso. Entonces yo he visto que eso de la envidia y hablar mal y de crítica y eso son reacciones generales. No es que la gente sea buena ni mala, es de la humanidad como tal. Yo decidí no ser esa persona, sino enfocarme en mí. ¿Ves? ¿En qué tengo que cambiar yo? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Qué deficiencias tengo? Eso no necesariamente es ser egoísta. Simplemente es pensar en que realmente tu beneficio está en lo que tú hagas por ti. Claro. ¿En qué puedo cambiar? La gente nunca va a pensar, ah, voy a hacer esto por Alejandro para que crezca él. Cada quien está pensando en lo mismo. Cada uno está pensando en crecer y en tener el mejor equipo. ¿Sí ves? Entonces, fue algo que a mí me dio mucha alegría. Yo dije, lo logré. Era el último. Y eso es bíblico. Los últimos eran, ¿qué? Los primeros. Los primeros. Real. 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 Gracias.